1, 2, 3, 1, 2 y 3 Hola amigos de Orgenario Hola amigos de Youtube Hola amigos de Youtube ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tengan todos? Como siempre, venga Como siempre Ante todo es de Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad a todo el mundo Esta es mi padrera Esta es la que me va a costumir ya mismo con los padres ¿Tu abuela te gusta los padritos? No, si no, se van a costumir a todo el mundo Después si Vamos a hacer un pequeño video Para diferenciar Y poder sacar paro De completamente calidad Vamos a diferenciar Es decir, no vamos a poner La postura ni pues No, robo perfecto, amarillo perfecto Por lo grande perfecto Y va a salir Y va a salir Y va a salir, venga Vamos a hacer un corte Un corte de la pantalla Ya Vamos a diferenciar dos Vamos a hacer dos grandes bloques Para ver como la alimentación Y con esto sacáis paro de calidad Dos grandes bloques Vamos a hacer mosaico Ala blanca Y café Vamos a diferenciar cualquier gama Tanto amarillo como blanco Tanto amarillo como robo El mosaico Da igual que sea Amorillo Esto es para los pelitos ¿Y otra vez vamos a hacer la diferencia? Por favor, que hagan que hable Señala Señala para arriba Los robo Los intensos Y los nevados Después amarillo Da igual que sea Alata, patina, isabela Mono Da igual Da igual Que es completamente igual Si no tiene unos requisitos Actuales que van a ir entre uno y otro Vamos a hacer esta Los mosaicos Ya no veis que yo he tenido toda esta gama Del fondo blanco Eh Fondo blanco ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que hay que tener una que para hacer paro De calidad de fraca Paro Bueno es El fondo Sigue, sigue Eh Grigón carbón Grigón carbón Grigón carbón Tenemos que limpiar el pigmento de este año Para los nuevos reproductores Tenemos que limpiar Si, si Lo tenemos que Eh Tanto como tengo Limpiar el fondo blanco Que tengamos De los robo De los carotenos De algo blanco Y pigmentarlo Para que los primeros piscores Salen a la remera Si muy bien Para que lo más blanco posible Para ello tenemos El blanco El blanco es Super guay O el blanco Estar o fin blanco Que dentro de la tienda del canale Que es de italiano Que es que Y estoy preguntando Por el Pues Lo que inventaste el blanco Está anulado Ya este no vale Ya no sirve de nada ¿Cómo hacer con otro Otro aquí? Que es donde Muy poco Hago muy poco Vídeo Lo intenso y nevado Lo intenso y nevado Coe primero Fuera el carbón Fuera el carbón Necesitamos Pismetar Sobre todo A la hembra A la hembra Escuchadme Hembra A los machos No da igual A la hembra Dos veces antes De la cría Con el pigmento Tanto si es intenso Como si es amarillo Como si es robo Si es amarillo Dos veces antes Le metemos ya El pigmentante Amarillo Con su procesor hepático Para que Para que la grasa Que nuestra hembra Tenga el color Amarillo fuerte Y también Tenerlo de robo Por esto Cuando cogemos un paro Que va a concursar No es lo mismo Cuando es el ala El ala El ala Coe El ala Coe Con ceñido medio blanco Al robo completo Y la diferencia Grande entre los otros Que es Que las alas En las alas Y la cola A ver si lo pueden hacer Es decir Dime La diferencia Grande 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 Que hay es La alimentación De las madres Antes de la puerta Ahí donde está El fruto Desde acá Los paros buenos O malos Es decir Un robo a la blanca Aunque no es lo que hay Y en vez de pimentar Los brancos Los pimentamos El robo completo Robo completo Robo completo Los pimentamos Salen robo 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 Y los amarillos A la blanca Y los pimentamos Desde Desde ahora El amarillo Nos salen Nos salen Nos salen Nos salen Nos salen Directamente Nos salen Amarillos Completos Y lo que no es El experimento Mirad Un ala blanca El sobreaño Pimentado Que está por aquí Espérate Voy Voy a enseñarles Aquí un momentito ¿Dónde está? Lo estoy buscando A ver dónde está A ver dónde está A ver dónde está Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno robo Que yo voy por aquí Está en tratamiento No lo sé Pero a ver si lo puedo mostrar Por aquí Por aquí Mira Mira Esa Esa Mira Mirad Mirad que roba la blanca Mirad 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 Esto es una hembra Mirad La roca que está ahí Que está detrás La roca que está en amarillo Lo ve en amarillo Lo ve en la ala y la cola Roba Ahí lo puedo pintar Nada voy a cortar el video Y ahora lo grabo Mirad 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 Voy ahora toca Perdón Esto es un robo a la blanca ¿Lo ve? Ve sobre años Si lo veis por ahí La anilla azul Si cogemos el robo a la blanca Y lo pigmentamos Mirad Como sale Que esto no está tampoco bien pigmentado Porque hay que pigmentarlo desde ya En la muda Lo pigmentamos Y nos sale un robo completo Es un robo a la blanca Robo a la blanca Lo que pasa es que lo hemos pigmentado Esta es la gran diferencia Entre sacar Un pájaro bueno Y sacar un pájaro Pero mira que hembra ¿Lo veis? Es verdad que yo he hecho esquí Que veo así A ver que sale ¿Por qué? Porque ahora no saldrá manchar Pero vamos a intentar salvarle Que nos salga bueno Bonito Y barato Como digo yo Que nos salgan buenas aves Espero que ayuden Y despídete Hasta otro video de los canarios Hasta otro video de YouTube Un saludo Hasta próximo video Dí adiós Venga corre Dí adiós Dí adiós Hasta luego Dí adiós Dí adiós Dí adiós Dí adiós